En la vida, mientras más alto estés, más grande es la caída. Imagina ser la nueva luna. En el camino del éxito hay muchos obstáculos. ¡Y te bajan por una serpiente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! De madrazo, ¿eh? Se ríe. Ok, mi amor, te lo juro. Te juro serte fiel hasta la muerte. Porque en vida, ¡jaja! Lo veo muy cabrón. Pero también se llora. Y no es por ti, cabrón, sino por respeto a mí. Y que esta vez el dolor no me iba a destruir. Porque simplemente no lo iba a permitir. Se aprende. ¡Ja, ja! Si supieran cuánto aprendí. Cuánto me enseñaron con sus virtudes. Pero más con sus defectos. Y se canta. Seguir en mi loco corazón a todos lados. Yo amado como ama una mujer que vio en su hombre que vio en su hombre al paraíso. Si me entregué me hice tonta y si fallé volví a empezar ya levantarme en el camino. Dicen que Dios no juega a los dados. ¿Y saben qué significa Lila con H? ¿Que proviene del sánscrito? Lila significa el conocimiento de sí mismo. Es el destino quien se divierte jugando con nosotros. Eso sí, tengo que reconocer. Mi hombre era como un huracán. Me arrastró, me golpeó, me mojó y cuando se fue se llevó mi casa, mi coche, mi vestuario, mis arreglos musicales y hasta mi celular. Un monólogo desgarradoramente honesto. Y al darle el poder de mi voluntad y de mi mente al otro no comprendí que fue una forma sutil de suicidio. Entonces me volví como una limosnera del amor. Y esto me convirtió en un ser pequeño emocionalmente. ¿No tiene usted un poco de amor que le sobre para darme? Un poco, un poquito. De verdad que no necesito mucho. Un viaje a la vida secreta de Lila Denneken. Porque con lo complicadita que soy me he liado con cada tío, con cada petardo, que cuando no es misógino es sociosicópata, o borderline, o bipolar, o neurotiquito, o le falta un tornillo, o simplemente es un idiota. sus éxitos y fracasos. Una travesía espiritual. ¿No te acuerdas de mí? ¡Soy yo! Pietri. Soy Pietri. Hace diez años yo modelé para el rostro de Jesús. Una voz poderosa y expresiva. Una lección de humanidad. Después de esa experiencia disquiamorosa viví con miedo mucho tiempo porque pensé que todos los hombres eran iguales. Y fue cuando recordé las palabras sabias de mi abuela que me decía que todos los hombres me harían llorar. Amores y desamores Que me he pasado la mitad de mi vida buscando esa tan ansiosa felicidad sin darme cuenta que todo este tiempo siempre estuvo aquí dentro de mí. Una divertida reflexión sobre la guerra de los sexos. Sí mi vida o no mi vida no yo no tengo el control tú lo tienes todo le puedes cambiar al canal no importa después puedo ver mi serie favorita ¿Tienes hambre? ¿Comemos ahorita y me pegas después o al revés? Una vida dedicada a la más difícil tarea conocerse a sí misma y que ya nunca lograremos nada en la vida porque porque la vida se ha venido encima y los años más y porque ya es muy tarde para volver a empezar nada menos cierto que esto nunca es tarde y jamás será temprano tampoco para comenzar o terminar algo en la vida una historia de voluntad y crecimiento la vida desnudará su alma al público Dile a Dene quien habla sobre sus más íntimos secretos grandes amores y desilusiones un espectáculo redondo virtuosa legendaria Lila de Necken reflexiona en Lila el juego de la vida un espectáculo diferente a lo que nos tenía acostumbrados Lila el juego de la vida ¿y tú cómo lo juegas? ¿y nosotros hemos visto nuestro rostro últimamente? Lila de Necken el juego de la vida un espectáculo diferente una hora la vida lo juegas un espectáculo otro que nos había Gracias.